No quiere escuchar y no quiere ver No quiere tomar, no tiene más sed No quiere dormir y menos comer Si tu cara está y ama partir Y suele escapar un remedio tan fogaz Pero resiste, siempre resiste Y sabe aguantar Ven, estás buscando corazón Que en la taigua Ven, estás buscando Y oigo un ritmo de vida Tu euforia es amor Tu locura es paz Tus mil explosiones, música vital Siete son tus versos Si no queda nada cuando caminas Te gusta subir, te gusta bajar Y te gusta ir más allá Que dejes atrás lo que se apagó Lo que ya no está Estás buscando corazón que en la taigua Estás buscando Y oigo un ritmo sin mirada Tú vas uniendo piezas de un rompecabezas Estás buscando corazón que en la taigua Estás buscando un corazón Estás buscando un rompecabezas En la vieja oscuridad No busques lo que ya no está Sabes que ser libre gratis nunca fue De la vieja oscuridad De la vieja oscuridad No busques lo que ya no está Siempre hay un rompecabezas Siempre hay un camino nuevo para hacer Estás buscando un rompecabezas Y resiste Y resiste Y resiste Estás buscando un corazón que en la taigua Estás buscando Y oigo un ritmo sin mirada Estás buscando un corazón que en la taigua 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 Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe Arrancarte de la tierra que abrazabas Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz No has sido en vano imaginar que el día llegaba El tiempo enseña nuestro andar, y de tanto caminar Me olvidaba de pensar que me esperabas Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Pueden matar a la voz Pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memoria Pueden llevarte de los pies Pueden comprar tu vejez Y lo que arizó va a estar toda tu historia Muestra de tu luz Yo te encontraré mi luz No has ido en vano imaginar Un día de gloria El tiempo enseña nuestro andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escorear Oh, tiempo de aguantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no saben dónde despertarán mañana Muestra ver tu luz, yo te mostraré mi luz No ha sido malo imaginar que el día llegaba Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar El tiempo enseña nuestro andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Cuando te dejé en tu casa Oscura estaba la noche y no había viento Solo un farol en la niebla Parece un barco perdido y muy lento Tomé mi armónica vieja Sonaba el eco en las calles vacías De lejos llegó un lamento Como un grito sin aliento De agonía Quise acortar el camino Cruzando por un enorme descampado Son otra vez el gemido Más cerca y en la espalda un frío helado Y perdí lo que tengo de serio Y me dió de un cementerio Y en ese momento comencé a temblar Cruzando la niebla No podía haber llegado Somos los mujeros Que volvemos de abajo de la tierra Somos los mujeros Que volvemos para denunciar miseria Te voy a escapar gritando Dejar atrás el espanto No muy lejos Corriendo me subí un bondi Que aunque la noche no anda Y va repleto Todo el mundo estaba y bajo Pero sobre todo los oscuros Y chandergos Parecían todos dormidos Y nadie mitía sonido en el silencio Y la vi Era una lentejuela Y sentí Se cerraban las puertas Y todo el pasaje Me miró del interior Y la tose vuelta Me gritaba el conductor Somos los mujeros Que volvemos de abajo de la tierra Somos los mujeros Que volvemos para denunciar miseria Llegué loco y transpirado Pensé debo haber tenido mucha fiebre Sin ruido Con cuidado Entré para que la abuela No despierte Labia, labia, jaguinado Tomé lo que le quedaba De agua ardiente Y lo oí Y lo oí Esa ruido en su pieza Y la oí Cuando se abrió la puerta Y aunque era mi abuela Yo no tenía reacción Rosa del pasillo Sacudía el camisón Somos los mujeros Que volvemos De abajo de la tierra Somos los mujeros Que volvemos Para denunciar miseria Somos los mujeros Que volvemos De abajo de la tierra Somos los mujeros Somos los mujeros Que volvemos Para denunciar miseria Dentro de la tierra Llegó la mañana y llegó mi despertar Un cielo rosado y claro, pero no era mi lugar Me senté despacio, vi un horizonte sin final Lo primero fue el hambre, después vino lo demás Encontré otros similares y otros más también Peleamos por unas uvas que se veían bien Aprendí a unirme a otros para resistir Fui buscando ser más hábil y sobrevivir Cultivé la tierra, crié bestias, rey el sol Fui el mago, fiel verdugo, fiel emperador Escribí mil versos, hice armas, las usé Y una noche prendí fuego, roba y me embriagué Traicioné a los míos, di mi vida por creer Fui rico y sin alma, fui el más pobre y tuve fe Fui ladrón, fui por diosero, de mi droga convivé Reventí a la patria y por mi patria yo maté Cultivé la tierra, crié bestias, rey el sol Fui el mago, fiel verdugo, fiel emperador Escribí mil versos, hice armas, las usé Y una noche prendí fuego, roba y me embriagué Uh, estoy aquí, un hombre más Uh, toma de mí, busca tu paz Cierro la puerta ahora, afuera queda el bullicio Me siento a los pies de la cama Madre, puedes verme Te ha faltado, ignorado, perdí la razón He sentido el fuego, el miedo, el hambre, humillación Fui tan poderoso y ciego, derroché la sal He visto a los muertos, enseñando a la mamá Cultivé la tierra, crié bestias, rey el sol Fui el mago, fiel verdugo, fiel emperador Escribí mil versos, hice armas, las usé Toma el mago, fiel emperador Toma el rey, se prendí fuego, es la droga Y me embriagué Toma el rey Toma el rey Toma el rey Dice que siempre tengo una excusa Dice y de provocar me acusa Que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual Dice que mejor sería perderse Dice que en lo gris y ya no verse Dice que todo ese color, nuestro idioma Todo eso ya pasó Oh, casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Dice que no puede hacer su vida Digo, yo no puedo hacer la mía Dice que esto no es amor Que es un vicio que devora la razón Sé que no debería tentarte ni empezar Sé que no debería buscarte nunca más Pero aunque quiera olvidarte Algo me obliga a buscarte Aquí afuera ya estoy Oh, casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Casi no vengo hoy 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 Y aquí me ves Casi no vengo hoy Dice Dice Sí, sí, sí Nena, sos un sueño para mí Nena, que no me deja dormir Cuando veo tus ojos como un sol Que se abren para ver En el cuarto estamos solos Solos para ser Nena, sos un sueño para mí Nena, ya no puedo dormir El rocío dulce de tu piel Quiero beber hoy En los dos yo lo que es placer Si con vos no estoy Uh, 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 te quiero ver Uh, 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 una vez más Uh, 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 es algo triste Que los sueños se terminen Yo no quiero despertar Nena, tú lo arrasaste en tu piel Nena, que no me pidas saber dónde iré Quiero lo que vos siempre sos Quiero lo que apenas sé Quiero lo que hacía sola Quiero lo que hacía sola Y tú yo seré Uh, 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 te quiero ver Uh, 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 una vez más Uh, 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 no es algo triste Que los sueños se terminen Yo no quiero despertar aschuñas necesitan Sus bonitos frenos Ya no van a ver Y ya no van a ver Y ya no van a ver Uh, 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 uh Uh, uh, yeah Será que ya no puedo ni dormir Será que eso es un sueño para mí Será que ya no puedo ni dormir Será que eso es un sueño para mí Será que ya no puedo ni dormir Será que sos un sueño para mí Será que ya no puedo unido mí Será que sos un sueño para mí Será que ya no puedo unido mí Será que sos un sueño para mí Será que ya no puedo unido mí No hay nada Sos un sueño para mí No hay nada ¡Suscríbete! ¿Hacia dónde van tus ojos me llevan tus piernas? Lo que de vos más me gusta es eso que criticas La placita del terror puso fin a tus penas Y de la hamaca hoy no te podes bajar Si hace frío desnúdate, si es de noche despertar Te acostaron tan temprano y no te duermes más Toneladas de belleza de desplazamiento Ella mira indiferente y ella me hace mal Un león atado de los pies con cinta adhesiva Y ese aro en la lengua es un estorbo no más Más alcohol para escapar desde infierno Más alcohol lo beso sería mejor Más alcohol para escapar desde infierno Más alcohol lo beso, nena Más alcohol para escapar desde infierno Ten un beso, nena Más al cor, para escalar el infierno, más al cor, tu miso nena Más al cor, para escalar el infierno, más al cor, tu miso nena Más al cor, para escalar el infierno, más al cor, tu miso nena Más al cor, para escalar el infierno, más al cor, tu miso nena Más al cor, tu miso nena Elefante mil pies, cruza la calle veloz, huele a naves de papel Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango Y un viejo que hoy ya no verá este sol Y un joven que no durmió Una niña, niña, ya no es más Llora un bebé por primera vez Arranca la jungla su motor, suena la bocina hacia el tambor Copan avenidas y el calor Cebras y panteras que desfilan, y el rinoceronte en doble fila Los gorilas siempre, cosillos de pie de mono Dame en esta jungla un lugar que se pueda Subir a la copa del árbol mayor Para ver un cielo lejos de promesas, huetas Envidias, codicias y de falso amor Y un viejo tucán ya no verá este sol Hijo de tigre no durmió Su ricata ya no será igual Grita un loro por primera vez La jirafa muestra su elegancia Y una hiena cumple una venganza Pa, pa, pa pa, 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 pa Y no, ni no resulta ser Duérmonos titivés de quiniela Y el león se limpia la entejuela de la noche Porque ahora, porque ahora es juez Haré de esta jungla un lugar que se pueda Música Subir a la copa del árbol mayor Para ver un cielo lejos de promesas, huetas Envidias, codicias y de falso amor La melesta cumpla un lugar que se pueda Mirar a los ojos y pensar después Y ver a la luna libre de tinieblas Tinieblas del alma que no dejan ver ¡Eh! ¡Eh, brother! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Al canario un gran armario Un florero al tulipán campeón Es el premio que vas a llevarte Esas nenas son cadenas Pero qué ricas que son La bola del preso era el Black Perry Duele el día juntas migas Regulando tenes el motor Y a la noche encendes las turbinas Y nadie te para ocho veces Y en la nube y el biplano aquel Hay sustentaciones del vacío El pañuelo vuelo horizontal Y la noche cae otra vez más Sin los instrumentos Sin destino Volaría si Ritofen Volaría si el balón Volaría si Ritofen Y la noche cae otra vez más Y la noche cae otra vez más Que marca el fuselaje Y nadie te para hoy ya ves Ni la nube ni el biplano aquel No hay sustentación en el vacío No hay sustentación en el vacío Volaría si Ritofen Volaría si el balón Volaría si Ritofen Volaría si Piñeiro Volaría si el balón Volaría si Piñeiro ¡FIRE! 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 De distracción A perpétuidad De imbecilidad tan programadas Aunque no encuentres la voz Aunque te paguen Con platos de arroz Aunque te asustes Y puedas caer La dignidad No se pierde Sabes No estás aquí Para pasar Sin que te vean Que carajo Si ser lo mismo Es virtud Vos sabes bien Que también es quietud Si andas rondando La felicidad No tendrás tanto temor De cambiar Vas a bailar Como si fuera La última noche Vas a bailar Como si fuera La última noche No seas un pueblo En un rincón O solo un número En un legajo Te quiero Te quiero oír respirar Quiero abrazarte Y sentirte vibrar No hay que viajar A otra dimensión Para escuchar Lo que suena Lo que suena Mejor Dentro tuyo Vas a bailar Como si fuera La última noche Vas a bailar Como si fuera Como si fuera La última noche Si ser lo mismo Es virtud Lo sabes bien Que también es quietud No hay que viajar No hay que viajar No hay que viajar La última noche La última noche Vas a bailar Como si nadie Te estuviera viendo Vas a bailar Porque no hay que viajar Porque no hay otro Que este momento Tanta soledad Todos conectados Niños de pantalla Bienvenidos al mercado Que pena la rosa Que ya se marchita Tus ojos no piensan en mí Dijiste Se nubla la vista Voy por la autopista Tus manos no van a venir Ven a la rosa Que ya se marchita Tus ojos no piensan en mí Se nubla la vista Voy por la autopista Tus manos no van a venir Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Desde el horizonte Llegando a la cima Llegando a la cima A veces no sé dónde ir Por montes Desiertos Calles Autopistas Mis piernas Se van a seguir Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Eran rápidos Nuestros latidos Era simple besar Era perdí sentir el ritmo Solo bailar Mujada de fresa Tu boca mordía Rompía la ola en el mar Mis ojos abiertos Ya no te veían Ya nunca te van a olvidar Mujada de fresa Tu boca mordía Rompía la ola en el mar Mis ojos abiertos Ya no te veían Ya nunca te van a olvidar No digas, no digas No me lo digas Dímelo, dímelo, dime Mentiras No digas, no digas No me lo digas Dímelo, dímelo Dímelo, dime Mentiras Yeah Yeah Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Ah Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Ah No la inventes ya más Mi ilusión No lastimes más Mi corazón Porque más no se puede Eran rápido Nuestros latidos Era simple besar Para verte y sentir el ritmo Solo es mi ilusión No la inventes ya más Todo el mundo habla de vos Todos quieren besar tu piel Justo ahora que él ya no está Todos sienten la misma sed ¿Quién te va a consolar de este vacío sin fe? Rápido y lento a la vez ¿Quién te va a hacer llorar? La flor en la piedra Ya no es en el mar Silencio en la feria Al verte pasar No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará Sí No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará Nunca imagino que el azar Que había el mundo así sin querer ¿Cómo alguien podía pensar? ¿Cómo alguien podía saber? La flor en la piedra La nuez en el mar Silencio en la feria Silencio en la feria Silencio en la feria No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará ¡Qué bien! Al verte pasar Al verte pasar La flor en la piedra Silencio en la feria Al verte pasar 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 Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer Que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría? ¿Qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver Incisto, siempre te voy a querer Incisto, aunque el tiempo diga no Incisto, nunca morirás de amor No morirás de amor Dí伊須 Y con vos beaucoup de cosas Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver, insisto Siempre te voy a querer Insisto, una hermosa luz y fe Insisto, un demonio hecho mujer Insisto, aunque el tiempo diga yo Insisto, no acabo Dirás de amor Oh 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 Yo más no sé, el tiempo todo destruye todo, lo sé. Cuando estoy con vos, pierdo la razón. Digo lo que no, debería decir, me muestro peor, no sé seducir. Hablo del amor que tuve con otra mujer. Rayos de ansiedad caen sobre mí. Cuando estoy con vos, solo sé sentir. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Mundo Nicanor, vino del mejor. Puedes ser portal a un mundo feliz. Y en el frenesí me olvido que está. Y te sonreís diciendo, el vino hubiera servido y te vas. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Tal vez ya no quieras estar sola. Tal vez pueda haber algo mejor. Tal vez pueda haber algo mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Uh! Es tan fácil hablar cuando no bailan tus pies ¡Uh! Es tan fácil dormir para quejarse después ¡Uh! Es tan fácil mentir siempre algún giro a caer ¡Uh! Es tan fácil manchar lavarse las manos después ¡Pero mamá que están mamando! ¡Pero mamá que mamá miel! ¡Pero mamá que están mamando! ¡Pero mamá que mamá miel! ¡Uh! ¡Uh! Es tan fácil negar lo que te dio de comer ¡Uh! Es tan fácil juzgar cuando el cuello tuyo no ves Le llenaste la cabeza al que todo lo incendiaba Cuando te fue a dar la mano tu pañuelo saludaba Y aunque lo quise o lo supe ver El tiempo te dice mira quién es quien ¡Uh! Es tan fácil hablar cuando no bailan tus pies ¡Uh! Es tan fácil manchar lavarse las manos después Ahí va con su serenata relojeando lo que sobra Masticándose de envidia traicionando hasta su sombra Y aunque lo quise o lo supe ver El tiempo te dice mira quién es quien ¡Pero mamá que están mamando! ¡Pero mamá que mamá miel! ¡Pero mamá que están mamando! ¡Pero mamá que nada bien! ¡Pero mamá que nada bien! Tan fácil hablar tan fácil hablar tan lejos de ver Tan fácil decir mentira otra vez Y aunque lo quise o lo supe ver El tiempo te dice mira quién es quien ¡Pero mamá que nada bien! 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 Bajo la luna del labio partido Bajo la luz se agita el latido Y ya se mueve, nada se ha movido Lejos de todo, fuera de la vista El final de la calle, por la autopista Ella cambia el ambiente, es de verdad Y baila suave frente a mí Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Serás mi paz por tan solo unas horas Lejos de todo, una geisha en la sombra Música de penumbras Y nuestra imagen sobre la pantalla Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Con el rayo Yo no iré Pero siempre Volveré A buscarte Música de penumbras Música de penumbras Música de penumbras Música de penumbras Con el rayo Yo no iré Música de penumbras Música de penumbras Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Música de penumbras Música de penumbras Música de penumbras Música de penumbras Que dure la noche Música de penumbras 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 Que con vos es yo. Si quieres, te lavo los pies, si lloras, te pongo el demais, pero no, quiero que sonrías, no. Si gritas, miro para atrás, si bailas, te parto el compás, pero no, mira que te aplaudan, no. Y como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soya para que el cárcel a tu amor, con que peco te han cruzado, para quedar más cegado, confundido, nubilado, con tan pobre rejandón. Puedo ser tu más seguro servidor, y después culpable del mayo. Puedo ser tu más certero servidor, y después el peor criminal. Ya olvidás, vuelvo el tiempo atrás, si quieres pasear, cuido tu lugar, pero no digas que es lo mismo, no. Y como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soya para que el cárcel a tu amor, con que peco te han cruzado, para quedar más cegado, confundido, nubilado, con tan pobre rejandón. Puedo ser tu más seguro servidor, y después el culpable del mayo. Puedo ser tu más seguro servidor, y después el peor criminal. Puedo ser tu más seguro servidor, y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. Puedo ser tu más seguro servidor, y después el peor criminal. Como un esclavo, como un sastre, como un mago Voy tirando de la soga para quedarse la toga en vos Porque el pecho te ha cruzado para quedar tan cegado Confundido, nubilado, con tan pobre resplandor Bien Bueno, sea tu más seguro salvador Y después el culpable del mal Bueno, sea tu más cernero servidor Y después el peor criminal Bueno, sea tan útil para tu adicción Bueno, sea tu más seguro salvador Y después el peor criminal Servido Se río, se río, se río Se río, se río Son más hombres de la tierra, de Latinoamérica Descendemos de los indios, de Europa y África Siempre hubo algún imperio que impidió la libertad Siempre compraron cipayos que traicionan la verdad Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga el viento encontrado a favor Paso a paso con fe y con valor Hizo falta mucho tiempo, mucha sangre y mucho horror Hizo falta que se viera quién era el explotador Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos Hacer un país muy grande el otro Decidilo vos Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga el viento encontrado a favor Paso a paso con fe y con valor Sobra el viento encontrado a favor Sobra el alimento pero falta educación Dominación No hay una sola justicia y parece que no está La injusticia tiene hija, se llama inseguridad Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver Si nunca pasa este hambre, nunca lo vas a entender Criticas al boliviano y trabaja más que vos Criticas al peruano, fueron imperio del sol Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor Criticas a los brilleros y escupir desde el rato Paso a paso Paso a paso Venga el viento Cuando hay amor hay voluntad y esperanza Cuando hay amor no veo resignación Cuando hay amor existe la tolerancia Cuando hay amor Cuando hay amor Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga el viento encontrado a favor Paso a paso Con fe y con valor Paso a paso Hoy mi hija me visita en casa Por primera vez Traerá un vestido floreado Su sonrisa y su delgadez Es que hace poco me dijo Yo ya estoy grande y me quiero ir Tengo el trabajo muy lejos Tengo el trabajo muy lejos Quiero un lugar para mí Buscó y me mostró deseos Yo aporté la realidad Le dije Sentado en la cama Te diste cuenta Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy queda una vida entera En el pasado detrás No pude evitar que asome En mis ojos En mis ojos La humedad Vi su carita sonriente En la escuela Al verme llegar Y llevándola a teatro Verla bajar y correr Diez metros hasta la entrada Y saludar al torcer Y luego trotar apenas Años después caminar Más preocupada Más preocupada en el paso Que en la hora de llegar No está su voz en el aire Sus personajes no están Sus caminatas de insomnio Golpeando puertas No está No está Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy queda una vida entera En el pasado detrás Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy queda una vida entera En el pasado detrás Hoy me visita Hoy viene Mi hija que se fue Sabrás Le dije Aunque siempre quede abierta Hoy una puerta cerrás Tomamos té y le pedí Que me cuente del trabajo Me habló también de su novio Y de las flores del vecino de abajo Y entonces como al pasar Jugando con unas migas Pestañeando algo ligero Y refrenando la intriga Quiso saber si su cuarto Seguía haciéndolo hoy en día Seguía haciéndolo hoy en día Si su lugar en la mesa Era el mismo y se mantenía Le di respuestas ambiguas Le hablé de sus dos hermanos Hice mínimo el dolor Y aunque quisiera evitarlo Porque acá yo soy el padre Y siempre lo tuve Y siempre lo tuve claro Los hijos un día se van Porque es destino marcado Un poco le hice doler Y no por cruel ni malvado Sino porque ella se fue Y yo quedé abandonado Hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Hoy queda una vida entera En el pasado detrás Hoy te vas Hoy te vas Hoy queda una vida entera En el pasado detrás Hoy mi hija me visita en casa Después de tantas horas Detajear el corazón Llega a la destinación Camisa y parche El señor de los suelos Bajos fondos Desde el cielo Respira hondo Y escupe el mate Pero sin Preguntas Tú sabes que donde hay culpa Nunca hay nadie Desde el país de los infinitos comienzos ¿Ves? ¿Cómo vas perdiendo fe en los que manden? Un mundo resentido Y frustrado por demás Siente que cada profesa Siempre es fraude Pero si Pero si Pero si Preguntas Vos sabes que donde hay culpa Nunca hay nadie Pero si Vos te vas Vos sabes que en el silencio Nunca hay nadie Entre dos paredes Solo arriba veo el sol Viejo sol Entre dos paredes En tus ojos veo el sol Viejo sol Nuevo sol El hígado sangrante Vuelve el águila otra vez No sé si Robar el fuego Fue brillante Tierra, sangre, fútbol, finos Miserables y divinos Todos quieren recibir El sol radiante Pero si Preguntas Vos sabes que donde hay culpa Nunca hay nadie Pero si Preguntas Preguntas Vos sabes que donde hay culpa Nunca hay nadie Pero si Preguntas Vos sabes que en el silencio Nunca hay nadie Pero si Preguntas 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 Mi amor Mírenla, mire, 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 mírenla Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión Buscabas la libertad y ahora, cómo huir de esta prisión Mírenla, mire, 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 mírenla Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras Ven un pasillo sin luz, me dice Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que esa no es más que un fugaz recuerdo La que jamás puede volver Mírenla, mire, 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 Mirenla, 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 mirenla Mirenla, 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 mirenla Mirenla, 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 mirenla ¿Y qué más para imaginar entre calles de alquitrana? ¿Y qué más fútbol fabricar si una arena de algodón? Papi a la calle, sin que se desmaye, esa ruidosa ilusión Señora, valiento, sangre, sudor y tiempo, tristeza de rock and roll Sabe a dónde vas, sabe de dónde vas Van a hablar, a quererte, vas a amar, salvaditos de ocasión Vividores, dealers, amores y también algún traidor Pero tu alma vas a creer, aunque la hieran vas a creer Lista estás, banda de garage, no se espera el mundo afuera Sabe a dónde vas, sabe de dónde Hay una ruta más deseada Que la que llevas hasta tu piel Ya no escucho gritar Nada me da tanto placer Ya no escucho gritar Sabe a dónde vas, sabe de dónde es Ah, 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 ah Cuando las luces ya se apagaban Y haces teblar todo el país Estoy como loco de Desesperado por salir Sí, 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 sí Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡4, 5, 6! ¡Gracias por ver! 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 ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver! 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 Vos para mí, yo para vos Tatia Bartiré de La Presa en versión femenina En estos tiempos de oquedad De oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad De imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz Aunque te paguen con platos de arroz Aunque te asustes y puedas caer La dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar Sin que te vean, qué carajo Si ser lo mismo es virtud Vos sabes bien que también es que tú Se anda rotando la felicidad No tengas tanto tiempo, te cambia Vas a bailar Como si fuera La última noche Vas a bailar Como si fuera La última noche No estás aquí para pasar 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 y escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte igual No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si nadie estuviera viendo Vas a bailar porque no hay otro que en este momento Tanta soledad, todos conectados Uh, 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 uh ¡istanqué! Muchas gracias Gracias. Gracias. No es necesario que recuerdes ya mi nombre No es necesario que me digas a dónde quieres llegar Y si conmigo estás vendrándote de un hombre No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver tus piernas, nena, tan fuertes Atrapándome en su red, llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor Que no viene mal Un farolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita por hoy Que no viene mal Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba Así que te quiero ver Remando, nena, muy fuerte A veces podés perder Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito de tu amor Para el corazón Para el corazón Dame un poquito, por favor Que no viene mal Que no viene mal Un farolito de ilusión Para el corazón Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita por hoy Que no viene mal Que no viene mal Solamente quiero ver Solamente quiero ver Todas las cosas que siento Woppa, pa, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba Oh, pa, oh, pa, oh, pa, oh, pa Todas las cosas que siento Solamente quiero ver Solamente quiero ver Todas las cosas que siento Toda la cosa que siento